Hoy te contaré si al final el sabio y poderoso elfo se fue al oeste o no. ¿Le esperaba Galadriel? Entonces, Elrond y Galadriel prosiguieron la marcha, la tercera edad había terminado, y los días de los anillos habían pasado para siempre, y así llegaba el fin de la historia y los cantos de aquellos tiempos. Y con ellos partían numerosos elfos de la alta estirpe que ya no querían habitar en la Tierra Media. El Señor de los Anillos, los puertos grises. Al final de El Señor de los Anillos somos testigos de que en el barco que parte de los puertos grises, Frodo marcha hacia las tierras imperecederas. Con él también se van Bilbo, Galadiel, Elrond y otros elfos más, Gandalf y hasta Sombra Gris. Pero hay una ausencia notable, Kelevorn. ¿Significa esto que el esposo de Galadriel se quedó definitivamente en la Tierra Media? Según podemos leer en el apéndice A, donde se cuenta que tras la muerte de Aragorn, Arwen decide marcharse a Lórien, con respecto a Kelevorn se dice lo siguiente. Galadriel había desaparecido y Kelevorn había partido, y el país estaba silencioso. El Señor de los Anillos, apéndice A, un fragmento de la historia de Aragorn y Arwen. Al leer este texto parece quedar claro que Kelevorn había partido, pero ¿hacia dónde? Podríamos pensar que esta es la cita que nos demuestra que el elfo parte a las tierras imperecederas finalmente, para reunirse con su mujer. Sin embargo, no podemos afirmarlo con seguridad, pues en este mismo libro, un poco más adelante, nos encontramos con lo siguiente. Pero pocos años después de que Galadriel dejara la Tierra Media, Kelevorn se cansó del reino y fue a Imladris para vivir con los hijos de Elrond, el Señor de los Anillos, apéndice B, los Grandes Años. Esta cita, por lo tanto, nos hace plantearnos la siguiente duda. Cuando anteriormente se afirma que Kelevorn ha partido, puede que se esté refiriendo a que éste ha partido a Imladris, para reunirse con los hijos de Elrond, y no a las tierras imperecederas. De esta manera, hasta el momento seguimos sin poder afirmar, basándonos en una referencia concreta y clara, que Kelevorn parta hacia Aman. Pero afortunadamente, Tolkien no dejó la historia sin resolver. Espera, ¿únicamente el 30% están suscritos? Preguntó Sauron. Por Eru, eso debería cambiar. Contestó el Rey Brujo. Y si acudimos al final del prólogo de El Señor de los Anillos, podemos leer lo siguiente. Es posible que Meriadoc haya obtenido información de Rivendell, que visitó muchas veces. Los hijos de Elrond, aunque él ya había muerto, permanecieron allí muchos años junto con algunos altos elfos. Se dice que Kelevorn fue a vivir allí luego de la muerte de Galadriel, pero no hay ninguna noticia sobre el día que partió al fin hacia los puertos grises, y con él desapareció el último testigo de los días antiguos en la Tierra Media. El Señor de los Anillos, notas sobre los archivos de la comarca. Por lo tanto, con esto queda aclarada la duda. Pues aunque no sabemos la fecha exacta, sí sabemos, tal como nos dijo Tolkien, que Kelevorn partió finalmente al oeste, donde desde hacía ya algún tiempo, le esperaba Galadriel. Pero aún sabiendo que finalmente partió hacia el oeste, no podemos evitar preguntarnos por qué no lo hizo en el mismo barco que Galadriel. ¿Por qué decidió quedarse en la Tierra Media durante un tiempo más? Se sugiere que si él era ciertamente un elfo Sindarin, su corazón estaría más ligado a la Tierra Media que a las tierras imperecedera. El dejar las tierras de Akende había sido para Kelevorn una decisión realmente dolorosa de tomar. Pero tanto amaba la Tierra Media, que prefirió que Galadriel partiese sola, hay dos citas que casi pasan desapercibidas. Una en la historia del Señor de los Anillos y otra en el capítulo Numerosas separaciones del Señor de los Anillos. La primera es una observación que hace Elanor, hija de Samsagath, después de leer un fragmento del Libro Rojo. Al principio no entendí que quería decir que Kelevorn cuando se despidió del rey, dijo, pero creo que ahora sí. Él sabía que la dama Arwen se quedaría, pero que Galadriel lo abandonaría. Creo que fue muy triste para él. El fin de la Tercera Edad. Epílogo. Este comentario de Elanor se refiere a la frase con la que Kelevorn se despidió de Aragorn. Pero Kelevorn le dijo, hermano adiós, ojalá tu destino sea distinto del mío, y tu tesoro te acompaña hasta el fin, el Señor de los Anillos. Numerosas separaciones. En muchas ocasiones, unas más serias y las otras en broma, la gente se cuestiona lo que hemos comentado más arriba. ¿Por qué Kelevorn no marchó con Galadriel? Pero tras leer estos dos pequeños párrafos, con su tono claramente melancólico, las cosas parece que se ven de otra manera. Si se habla de que Kelevorn decidió quedarse, es igualmente justo decir que Galadriel decidió partir. De hecho, no se dice en ningún sitio que Galadriel sintiese la misma tristeza por separarse de Kelevorn que la que sintió él por separarse de ella. Aunque el que no se diga, no quiere decir que no fuese así. Cuánto duro esa separación no se sabe. No debió ser más que el equivalente a un suspiro para dos seres inmortales, pero seguramente no fue fácil. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina